Con el objetivo de darles seguridad a cada una de las personas quienes pasan por el Parque Central de Buenos Aires, es que la Municipalidad de este cantón lleva a cabo esta semana un proyecto de corta de las 52 palmeras. La razón porque esas palmeras tienen muchos años y podrían provocar algún accidente o golpear a alguna persona debido a la antigüedad que tienen. Para ello se cuenta con el apoyo del Instituto Costaricense de Electricidad y de Pindeco. Las obras comienzan este 15 de julio y pueden tardar hasta más de una semana, por lo que le piden a la población que no ingresen al parque para evitar algún hecho. También esto porque debido a la longevidad de estas palmeras también muchas aceras han sido destruidas. Se estará ejecutando la labor de la poda y remoción en su totalidad de todas las palmeras del inmueble del Parque Central. Esta linda labor se estará gestionando gracias a la participación y relación binomial sector público-privado donde estarán participando la empresa del ICE y la corporación de Pindeco de nuestro cantón. Agradecemos y acudimos ante ustedes de forma humilde y solidaria para solicitarles que por favor a partir de este lunes 15 de julio eviten ingresar al inmueble del Parque Central debido al desarrollo y la ejecución de este tipo de labores que se tornan un tanto peligrosas y representan un latente peligro contra la vida de las personas y de los posibles ciudadanos que hagan uso de este espacio público. Por ende solicitamos nuevamente que para esta semana eviten venir e ingresar a este hermoso parque para que no pueda generarse algún accidente o algún hecho lamentable. Agradecemos de antemano toda su comprensión y toda su ayuda que nos puedan brindar para este nuevo proceso que consiste en embellecer y mejorar la imagen paisajística y arquitectónica de este importante inmueble que es un espacio público que contamos todos los bonaerenses. Además, como futuras acciones tenemos lo que es la reforestación en su totalidad del Parque Central de Buenos Aires sembrando especies de árboles nativas de acá de la zona y que con el pasar del tiempo vengan a generar una imagen verde a nuestro lindo Parque Central del Cantón bonaerense. Estamos informando de un tema muy importante para la población, el cual es que por fin, después de muchísimos años van a poder quitarse las palmas del Parque Central de Buenos Aires. Sabemos que tienen historia, que muchos han crecido con ellas, que hay mucho amor por este tipo de palma que está sembrada acá en el parque, pero también conocemos cómo caen sus palmas, cómo han estado a punto de ocasionar una emergencia o hasta una desgracia. Entonces, la Municipalidad de Buenos Aires, por iniciativa de la Alcaldía, Desarrollo Urbano y la Dirección de Servicios Municipales decidió quitar de una vez por todas estas palmas pensando en el tema de la seguridad y la protección a cada uno de los contribuyentes del Cantón de Buenos Aires. A su vez, se pretende también realizar un proyecto de poda de algunos árboles que impiden el paso de la luz o que sus raíces también han estado destruyendo lo que son las aceras, por lo cual no se ha podido hacer un nuevo proyecto de aceras hasta que se puedan resolver dichos temas con las raíces de estos árboles grandes para poder hacer un proyecto integral a futuro. Luego de esta corta, sigue el proyecto Embellecer el Parque de Buenos Aires con otras especies de árboles.